Es inútil, no vale la pena En invierno el sol no calienta, sino que se congela Y cae a trozos sobre mí Y me raja el alma, que a gritos mudos se queja Toneladas de tristeza, mi mochila de cemento y mi cabeza Que no para de pensarte y cómo pesas Si no quieres escuchar, camínate Si no me quieres mirar, písame Aún puedo ser la acera donde tu perro juega Aprovechate Como una limosna me entregas Instantez de tu presencia que me arranca mil sonrisas ciegas Un topo siento indiferencia que me mata adentro Y esos ojos ya no se tropiezan, ni tiemblan cuando estoy cercano Ahora voces van y se van, no importa a dónde Aún si no quieres escuchar, camínate Aún si no me quieres mirar, písame Aún puedo ser la perra que en tu olvido cojea Aprovechate Aquí me ves quemando margaritas a tus pies Con la lengua ardiendo y mi alma a la sombra de un ciprés Y tú con tu boca en cualquier bar de copas Regalando besos, perdiendo la ropa No ves mi derrota Mira, no ves mi derrota Tu cariño sale ya sin fuerza Como el cava en la botella que lleva una vida abierta Hoy patética, aún lo intentas No juegues, no mientas Nunca vi una mirada tan hueca Tan vacía de ganas Tan lejos cuanto más te acercas Y aún te ríes cuando estás sale mi tristeza Y la vida te dará lo que me das Desde el barro quizás me recordarás Y te verás buceando en tus podridos charcos Y allí te ahogarás Aquí me ves quemando margaritas a tus pies Con la lengua ardiendo y mi alma a la sombra de un ciprés Y tú con tu boca en cualquier bar de copas Regalando besos, perdiendo la ropa No ves mi derrota Duele la peina Duele la peina Me mata el hendreno de esa viuda negra Duele la peina Duele la peina Y me está matando esa mujer Aquí me ves quemando margaritas a tus pies Con la lengua ardiendo y mi alma a la sombra de un ciprés Y tú con tu boca en un par de copas Regalando besos, perdiendo la ropa No ves mi derrota Idiota No ves mi derrota Idiota No ves mi derrota 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 Gracias por ver el video.